La selección chilena hizo oficial la contratación de Ricardo Gareca como nuevo timonel de La Roja. Tras conocerse la noticia, la prensa chilena elogió sobremanera el trabajo que realizó con la selección peruana. Este es un nuevo video del canal, yo soy Christopher y así damos inicio a la mejor novedad futbolera del día de hoy. Ya es oficial, luego de los diversos rumores y los misteriosos mensajes de la selección de Chile en sus redes sociales, Ricardo Gareca fue anunciado como el nuevo técnico de La Roja. Así pues, el Tigre asumirá su segundo reto a nivel selecciones. Luego de su paso por la bicolor. Eso sí, este mismo jueves, el entrenador argentino sostendrá una conferencia de prensa, donde anunciará los detalles de esta nueva etapa de su carrera en los banquillos. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el combinado chileno anunció por todo lo alto el arribo de su nuevo DT. Pasión y experiencia, Ricardo Gareca liderará el camino de La Roja en sus próximos desafíos. Bienvenido profesor, se lee en el post, el cual fue acompañado de una postal protagonizada por el técnico argentino. Es necesario mencionar que previo al anuncio oficial, Ricardo Gareca llegó a Chile. Inmediatamente tras pisar territorio chileno, el Tigre brindó sus primeras declaraciones y aseguró que se encuentra motivado por esta nueva experiencia. Muy contento, muchas gracias, ya hablaremos, en su momento ya hablaremos, gracias por estar, mencionó el entrenador argentino, el mismo que asumirá el cargo que dejó su compatriota Eduardo Beritzo por malos resultados. ¿Cuánto ganaría Ricardo Gareca en la selección de Chile? Ricardo Gareca y su comando técnico ganarían 2.8 millones de dólares anuales, con un contrato hasta el final de las eliminatorias 2026, una cifra significativamente superior a la invertida en Eduardo Beritzo, 1.5 millones. En la selección peruana, el Tigre y su equipo recibían 4.3 millones de dólares al año. ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en las eliminatorias con Mebol? Luego de la fecha 6 de las eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Sin embargo, cabe destacar que, en medio de este tiempo se disputará la Copa América en Estados Unidos, este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio. Así las cosas, Chile volverá a jugar en las eliminatorias cuando visite a Argentina por la fecha 7. Este partido está programado para jugarse jueves 5 de septiembre de 2024. El horario y el estadio en que se disputará el compromiso están por definirse. La fecha doble la completará ante Bolivia el martes 10 de septiembre. ¿Qué significa para el fútbol chileno la llegada del señor Gareca a la Roja? Para ti, como ex seleccionado nacional... Yo creo que nos da esperanza, fíjate. Nos da esperanza a los que prácticamente vivimos del fútbol, que nacimos en una cancha de fútbol, que llegue alguien con tanto prestigio, que lo ha hecho bien durante los últimos 10 años a nivel de selección, creo que eleva considerablemente nuestro fútbol y Dios quiera que logren vender el rumbo. Tristemente Chile ya hace un buen rato ya está con el rumbo extraviado y Dios quiera que este profesor nos ayude a reencantarnos en el fútbol, nos ayude a llenar de nuevo los estadios cuando juega nuestra selección, nos ayude a tener una idea clara, que sea un entrenador con personalidad y que nos logre clasificar un mundial. Pues yo creo que en Chile existe la materia prima como para poder llegar a un mundial y esperemos que nuestro nuevo profesor nos ayude a estar en una cita tan importante como ir a un nuevo mundial. Es verdad y también en ese sentido, Toby, él logró algo con Perú, o sea, él hizo historia. Con poco. Con poco. Con muy poco y... Entonces eso también en base a lo que decía Johnny, que te da ilusión, yo creo que por eso nos da ilusión, porque sabemos que lo que hay que hacer ahora es muy difícil. Sí, en un momento en que nuestra selección tenía mejores nombres que la selección de Perú, sacó algunos referentes que tenía, que eran muy pocos los que iban quedando de la selección peruana, pero logró darle una identidad y creo que... Y hoy llega con la misma situación, la misma situación que estaba con Perú y ojalá para mí pueda sacarle rendimiento a jugadores que están en la sub-23, que perdieron con Perú, con la selección peruana, con 18 años. ¿A sub-20? No, es de entre 18 y 20 años, porque la mayoría de los jugadores no los prestaron. Pero eso es lo que uno espera, que le saque rendimiento a todos estos jugadores que ya están jugando profesionalmente, a diferencia de la selección peruana, que no todos están jugando y que le pueda dar una identidad y que podamos, como dice Johnny, pensar que vamos a llegar al Mundial. No sé cómo, o sea, vamos a empezar a ganar, a ganar, a ganar. Pero la idea es llegar al Mundial. ¿De qué forma? Él nomás la sabe. Ahora, Baza, el éxito nunca está asegurado, en la vida, en menos en el deporte. Pero al menos uno trata con las decisiones que toma de bajar riesgos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está haciendo hoy la NFP, buscando un nombre así. Totalmente, o sea, minimizar el riesgo, tal cual. Bueno, primero, es el entrenador que quiere la gente. Creo que en ese sentido también es un bálsamo para la NFP, que ha sido muy cuestionada en sus decisiones, de traer al entrenador que todo el mundo quiere. A partir de ahí, tiene un desafío importante Gareca, que es volver a reencantar al hincha de la selección chilena. Primero, darle una identidad de juego al equipo, que creo que hace rato la extravió. Nos hemos quedado como en una... navegando con una ambigüedad entre lo que fuimos, un equipo que siempre ha tenido la posesión y que esa era la forma, pero bajó intensidad, que estamos en un recambio, que hay jugadores que todavía no se consolidan, otros que van apareciendo, que todavía hay algunos de la generación dorada que pueden jugar. Es como que mucha confusión. Y en ese sentido creo que él tiene muy clara la idea de cómo clasificó a Perú, pero viene a otro país, a otra desincrasia. Yo, obviamente, le tengo mucha fe. Creo que es un técnico súper capacitado. Y creo que es un técnico simple en su idea y que eso a veces es más complejo en el fútbol. Creo que a veces mucha información termina desinformando, confundiendo al futbolista. Y yo creo que él tiene muy claro cómo quiere jugar. Y bueno, esperemos que le dé esa identidad que queremos y sobre todo que Chile pueda disfrutar y competir para clasificar a las personas. Pero acá también hay una apuesta política, me refiero a la dirigencia de la NFP, porque creo que esta es la gran carta en cuanto a una negociación de Pablo Milad, del presidente de la NFP. Un presidente que ha sido criticado, que ya sabemos que en el proceso anterior no le fue bien, que también ha tenido ahí ciertos líos con decisiones que ha tomado. Entonces, esta creo que también es la gran apuesta política de Pablo Milad para otra vez tener ese respaldo de los clubes, el respaldo de la gente, porque sabemos que en el último tiempo ha sido muy criticado. Entonces, acá creo que es una señal que está mandando la NFP y que también manda el propio presidente Pablo Milad. Lo dice Baza, es el candidato que quería a la gente, perfecto. El que quería a la gente, acá está, lo tenemos. ¿Tú crees que era el de Quintero? Yo creo que sí. Me parece que la opción de Quintero se empezó a... Es que entiendo que a Milad nunca le gustó... A desvanecer en el último. Quintero creo que ser el candidato popular y que venga el candidato popular no es algo... Que te garantice nada. O sea, no, no te garantiza nada, pero creo que en este caso puntual no es algo que importe poco. Porque, primero, creo que hay una desconexión absoluta de la gente con la selección chilena. O sea, hoy día la selección chilena no le despierta ni interés ni mucho menos pasión a la gente. Obviamente que, bueno, la gente es futbolera y ve los partidos, pero la gente está yendo poco al estadio. La gente no tiene expectativas positivas sobre si vamos a ir al Mundial o no. La gente no tiene una valoración positiva de los jugadores, de cómo juega el equipo. Y yo creo que el nombre de Gareca sí puede lograr ese puente. Obviamente que lo que manda son los resultados, pero su nombre y su espalda sí puede generar esa unión entre la gente y reencantar al público con la selección chilena. Y lo otro es que creo que él supo administrar crisis en Perú, supo administrar... Hay técnicos para administrar carencia y creo que él lo hizo. Tuvo muchos problemas. Tuvo problemas también. Y es un torneo con problemas de organización. Fiesta de COVID, jugadores... Borró jugadores. Entonces, que llegue una persona que tiene la espalda de la gente para tomar decisiones, para decir, bueno, ¿saben qué? Estos jugadores para mí no van. La selección tiene que hacer esto, tiene que ir por este camino. No tiene problema en eso. Sí es importante. Sí es importante que la persona que se haga cargo de la selección tenga una espalda, porque este viaje va a tener turbulencias. El fútbol chileno está en un momento de crisis, el fútbol chileno está en un momento de dificultad. Entonces, quien se haga cargo, obviamente que lo más importante es su capacidad, pero muy importante que esa persona tenga espalda para tomar decisiones. Ahora, tiene que empezar a trabajar desde ya, porque se le viene el primer rival, que es Francia, que ya está confirmado, que un mes y medio para ese partido, Arturo. ¿Cómo se toma este primer desafío? Porque también van a estar, obviamente, los ojos puestos en ese compromiso, porque es el debut del técnico, pero también porque es contra Francia. Y un Francia que no se va a guardar nada, lo hablábamos ayer, acá en TCT, tiene un desafío después demasiado importante. Y lo más entendible es que va a salir con titulares a enfrentar a Chile. Yo creo, Vero, que Gareca tuvo que ver en eso. Yo creo que él exigió, para tomar la selección chilena, que los amistosos sean de este tipo. Porque es cierto, es Francia, es la Francia de Mbappé, de Griezmann, de jugadores de primer nivel. Una Francia que seguramente va a ir a pelear con toda la Eurocopa de mitad de año. Y no hay que tenerle miedo, porque ya vimos que no sirve mucho tener amistosos con República Dominicana, no sirve mucho tener amistosos con Cuba. Tenemos que al tiro ir a competir alto, ir a que nuestros jugadores jóvenes se midan contra los mejores del mundo. Y creo que eso Gareca lo entiende perfectamente. Obviamente no hay que exigir en el primer partido que se gane, que se le gane a Francia en Francia, pero sí que se le compita, que se vea una mejor versión. Y yo creo que Gareca va a exigir este tipo de amistosos. Y es como el camino para construir una selección competitiva, para que los jugadores jóvenes empiecen a tomarle el peso a lo que es competir a nivel selección. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así terminamos con la edición futbolera del día. Gareca triunfará con la selección chilena. Déjanos tu comentario en la parte de abajo y nos vemos recargados con más información en la próxima. ¡Hasta la próxima!